Aplausos 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 Saliendo de Melipilla, corriendo por esta la calle, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Comaire, saliendo de Melipilla, corriendo por esta la calle, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Comaire, saliendo por Rancagua, por San Roseldo, por el caujeré, por el lleno, por el nacimiento, por el castro, paixín. El Melipilla, el que muestra sangre, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Comaire, con la voz de San Fernando, amaneciendo en Comaire, que se apague la guitarra, que en la paz y estrada de duelo, nuestra tierra se oscurece y mataron al guerrilleros, que se apague la guitarra, que en la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece, mataron al guerrilleros, el divino grado, los asesinos, su espalda está sangrando, sobre el camino, sobre el camino en sí. El Melipilla, el que muestra sangre, muestra alegría, la tierra está llorando, en la patria está llorando. y